Si tú quieres gozar y tu cuerpo me vean insuperables y todo el mundo a bailar Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad El recito de mi vida, te quiero tanto, el recito de mi vida, ay amor El recito de mi vida, te quiero tanto, el recito de mi vida, ay amor ¡Vámonos! ¡Y esta es cumbia! ¡Fa gozar! Y contigo, Miguel Ángel Zul y su marimbo, ¿qué está? Ella, que al son que le toque baila, borro cumbia lo que caiga, si le duelen las carinas Vibrate de pelo a las rodillas, y esta medio es un meneo, que no veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos, que linda desde la cuna, que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero, me dice que no hay secreto Con paso fino, mi vida, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino Con paso fino, mi vida, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino Con paso fino, mi vida, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino Con paso fino, mi vida, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino ¡Olé! ¡La orquesta de Liguela Jesús! ¡Olé! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Olé! ¡Porque esto es... ¡Va ti! Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Que tus ojos hechicero la felicidad Mira los de tus ojos lágrimas verán Como lindas rosas que florecerán Porque esto es ¡A ti! Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros ¡Uy! Cuando me miras siento de verdad Que tus ojos hechicero la felicidad Y la luz de tus ojos la ánima creerá Como lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Que tus ojos se sincero dan felicidad Y la luz de tus ojos la ánima creerá Como lindas rosas que florecerán Y la luz de tus ojos la ánima creerá Monsasa Sula Una monsasa Sula de Chihuahua me vendió una masaca Una monsasa Sula de Chihuahua me vendió una masaca Me vendió una masaca la monsasa Sula de Chihuahua Me vendió una masaca la monsasa Sula de Chihuahua Y cuando me despansa, me dice al oído, me quiero poner Contigo borranza 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 Y cuando me despansa, me dice al oído, me quiero poner Contigo borranza 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 Una muchacha sola de Chihuahua me vendeu una masaca Una muchacha sola de Chihuahua me vendeu una masaca Me vendeu una masaca una muchacha sola de Chihuahua Me vendeu una masaca una muchacha sola de Chihuahua De Chihuahua, de Chihuahua Muchacha, chula Vamos a seguir y continuar con más de la música van los temas para esta linda tarde gracias por acompañarnos bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de la música de Miguel Ángel Zul y Sumari Mórquez Esto sigue de esta manera Lo mas solicitado Obispa Mix Hey! 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 Todo el baile mozó Todo el goce mozó Oh, 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 oh Rondelle no salía, ¿a dónde vas? Un sueño de miro de cerca y vos atrás Mira dónde tú vas a ir a bailar Mira dónde tú vas a ir a gozar Rosalía, Rosalía contenta estás Con tu cara pintada en los demás Con el ritmo le digo más pa' bailar Con el ritmo le digo más pa' gozar Cuídate, cuídate, cuídate bien Caminando, caminando, camina bien Mírate, mírate, mírate bien Cázate, cazate, cázate bien Rosalía, Rosalía Rosalía, 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 Rosalía Si vuelves te regalaré ¿De qué te vale tu vida? ¿De qué te vale tu vida? Rosalía, 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 Rosalía ¡Vaya! Y contigo, Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Adispa, me llaman Adispa Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? ¿Te dicen que? ¿Qué cosa? Soy un Casanova ¿Te dicen que? Soy un Casanova y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un Picaflor Yo no sé qué voy a hacer Le pido a Dios que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy ¿Te digo que? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Oye-lo. A toda mi gente le gusta la marimba, si baila la marimba Le encanta la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, si goza la marimba Si goza la marimba, si baila la marimba Los jugisteros, si baila la marimba Todos los hombres, si baila la marimba Y las mujeres, si baila la marimba También los niños, si baila la marimba Disfruta la marimba Que bonito A toda mi gente le gusta la marimba Si baila la marimba Le encanta la marimba Si baila la marimba Si cosa la marimba Si baila la marimba Si cosa la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba Si baila la marimba Los comisteros, si baila la marimba Todos los hombres, si baila la marimba Y las mujeres, si baila la marimba También los niños, si baila la marimba Si goza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba, goza la marimba Si baila la marimba ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, 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 Juanita lo mueve Moviendo y moviendo, moviendo la cadera Moviendo y meniando, sobre esa sobrazura Moviendo cintura, moviendo la cadera Moviendo cadera, moviendo la cadera Con esa sobrazura Moviendo y moviendo, moviendo la cadera Moviendo y meniando, sobre esa sobrazura Moviendo cintura, moviendo la cadera Moviendo cadera, sobre esa sobrazura Vaya, vaya Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Moviendo y moviendo Moviendo la cadera Moviendo y veniando Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo y moviendo Moviendo la cadera Moviendo y meleando Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cadera Mucho en esa 400 Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea Menea lo compadre Menea y menea Meneate compadre Meneate compadre Meneate compadre Muévete compadre Muévete compadre Muévete compadre Y muévete compadrito Échale compadre Acelera, 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 acelera Continuamos con más de la música, por supuesto, esta linda tarde Desde Chichicastenango, celebrando esta gran fiesta Como año por año, con la música de Miguel Ángel Zul y su marimbo arqueza Continúa, así de esta manera Seguimos con placer, con dedicatoria muy especial para todos nuestros amigos Para todos nuestros paisanos que trabajan en la construcción allá en la Unión Americana Y para todos los albañiles chapines, ahí le va, dímelo maestro De la sábana y tengo ganas Me toman un par de chelas Siento que me lo merezco, vendrán aquí toda la semana Siento que me lo merezco, vendrán aquí toda la semana Y al venir a hacer caso, saqué la suya, se escuché Ya llego porque lloraba Tráiganme una bien herida También sirve de una ronda a todos mis cuates y camaradas Que me prendan la ropa o la boca, me arronas y a mí me agrada Y sea de la jerarquía de Miguel Ángel Zul y su marimbo arqueza Cansado de batirme, creo que no se me toman la pala Traigo la pata, se dice yo, así quiero que se las caguaman Señores, soy de albañil Y les puedo presumir Que soy gracias a esos nenas de un techo donde dormir Y se dice a los de colmosos de nosotros voy a decir Que la albañil hace caso, saqué la suya, soy su chutrín Ya con este me despido Con este ritmo movido Que se cargaron la fecha, porque se acuerdan de mis amigos La fecha del 3 de mayo, con albañil es un día festivo Desde que no nos chandeamos, nos festejamos tomando vino Si alguien nos invita un trago, con mucho gusto lo recibimos ¡Vámonos! ¡A todos los paisanos allá en la Unión Americana! ¡Qué es la cosa! ¡Eso! Y que siga la fiesta, muchas gracias por esos aplausos Público maravilloso A nuestros hermanos allá en los Estados Unidos Un abrazo fuerte Para todos los amigos que no se olvidan de su tierra Que están pendientes también de las transmisiones De nuestros grandes amigos de los diferentes medios de comunicación Y quienes van a ver este video a través de Difosa Productions Por supuesto, vamos a continuar con más La música de Miguel Ángel Zul Y su maripa orquesta ¡Complaciendo a los paisanos! ¡Soy en la Unión Americana! Especialmente a los amigos de la Asociación Juvenil 2015 ¡Eso! ¡Échale paisano! ¡Eso! ¡Dime, lo vecino! ¡Dime, lo vecino! Crucé el Río Grande nadando Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me disfracé de gabacho y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cubrí a sus paisanos ¡Échale paisano! Y hasta Nueva York Por Mexicali yo entré, cruzando el río Colorado Todas las líneas crucé, de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y vio venir al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras al paso y de agua aprietan hogares La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cubrí a sus paisanos Para todos los paisanos allá en Estados Unidos Disfrutando de la música de Miguel Ángel Zul Gozando de la música que traemos en esta oportunidad ¡Vámonos con presión, maestro! ¡Inice! Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Ya estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo veían rezando Para que a mí bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Se fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo yo me vi olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo ya está bajo tierra Y a mí me destroza el remordimiento Y haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo veían llorando Cuentan que lo veían llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo veían rezando Para que a mí bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto llegara Regresa de Paisano ¡Échale Paisano! Que gusto nos da poder contar con su presencia En esta linda tarde Gracias amigos de Chichicasterango Vamos a bailar Carolina Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo verte así marchar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mí Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar ¡Sino! 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 ¡No! 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 Ven mi Carolina Ven mi Carolina Ven, ven, ven ¡Que te quiero ver! Ven mi Carolina Vente Carolina, ven, 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 que te quiero ver Oye, tío te amo Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que a ti nada hagan venenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto, queriéndote tanto Te amo, ay, te amo Soy tu idioma, te perdí, pero te amo Te amo, ay, te amo Ay, vida mía, te perdí, pero te amo Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor así me atrevería a fregar Y es que eres demasiado niña Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar No, 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 no Amigos, Miguel Ángel Sur, acabando 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 Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Que apenas se te vio que te enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a ese montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal te despierto a esas maripositas? Por favor acepta me das en la canestina ¿Qué tal si te enamoras de la nocura mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el contador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la bocanía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves a cariño o pierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el contador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el contador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la bocanía? Y que no te besen otros labios en la vida Ay, mi amor Eso, ¿cómo están? ¿Cómo están esta noche? La gente que vino a pasarla bien ¡Regálenme una boya! Eso, qué bonito Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta Desde Tonto Nicampán Para toda la gente de acá de Chichicazelango Y todos los visitantes Para todos los paisanos Allá en la Unión Americana Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mil viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Y a la mujer que amé Siento no sé que hasta bien ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver Al pueblo donde nací? Al pueblo donde nací No me contiene algún día El poder, el poder a ver Toda la gente que quiero Y que me quieren también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento no sé que hasta bien ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver Al pueblo donde nací? Dios me consenta algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quieren también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¡Súperable que les vamos! ¡Súperable! ¡Óllalo! Gracias por acompañarnos esta noche Vamos a seguir con más de la música Bienvenidos y bienvenidas A pasársela muy bien Seguimos complaceando esta noche Recuerden que se vale bailar Se vale disfrutar esta noche Con mi carácter sur Y su padre en Borgesa ¡Complaciendo! ¡Al otro paisano! ¡Bailando en la Unión Americana! ¡Dónde su pareja Póngase a bailar esta noche! ¡Bailando en la Unión Americana! Ya me voy de la ciudad Ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo ¿Cómo vives, Antony? ¡A tú sabes, Antony! Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo ¿Por qué puedo vivir? ¿Por qué puedo vivir? Con la que yo quiero tanto Ay, de cuánto volveré a visitar El puerto donde nací Ay, de cuánto volveré a visitar El puerto donde nací Lindo que se ven volar Lindo que se ven volar Muchas albes en el cielo Muchas albes en el cielo Música 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 Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque puedo vivir, porque puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ok, seguimos, seguimos conversando esta noche Y los que están contentos, que me levanten la mano Los que están contentos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Eso, la gente que goza, la gente que disfruta esta noche Bienvenidos, la fiesta continúa, maestro ¿Quién sabe lo que dicen de mí? Que desde que te perdí, no soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte no puedo vivir ¿Quién sabe lo que dicen de mí? Que esto es una mentira fue, que debo olvidarte Para no sufrir, que por extrañarte no puedo vivir Pero yo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero yo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir ¡ÓRELO! 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 A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido, cuando está atornado por su forma de bailar Las muchachas dicen no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, si a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Lleva la fama de San Nicolás, ni llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más, ni llegó Sergio el Bailador Nunca ha presumido, es un buen amigo, inventa los bailes, botella de vino Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero odia montón Oye, ¿y esto la baila? Mis amigos de la Asociación Juvenil 2015 Insuperables 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 Y seguimos con música esta linda noche Música al estilo de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta En esta noche también especial con la presencia de todos ustedes Vamos con más, dice Música al estilo de Miguel Ángel Zul Música al estilo de Miguel Ángel Zul Música al estilo de Miguel Ángel Zul El mensajero, ese es mi ritmo guapachazo y sabroso El mensajero, el sabón es mensajero Oye, rico, sabroso ¡Sí! Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachazo y aquí estoy Y sabes que tenga todo el mundo gozando Y que me confies en la por donde quiera Yo quiero ver la pizarriera de entonces Es que la pizarriera se puso de ambiente Y sabes que venga todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero de sabor El mensajero, el sabón es mensajero En mi canción se alegra su corazón El mensajero, el sabón es mensajero Donde se viviera para todos con amor El mensajero, el sabón es mensajero Estar en el ritmo guapachazo y sabroso El mensajero, el sabón es mensajero Velo con la cumbia de Miguel Aquesú Insuperable Baila, goza, cumbia Amigos de Xena, bienvenidos Y por supuesto, la fiesta sigue En el top número uno Y el Marciano Marciano es una cosa matosa Quieres escabechar, tengo así que con esa de ese cuerpo Más raro que no lo voy a tener Y la cara, mi reina, que tú a ti querés Porque me conviene demasiado No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir Demasiado me prometí Voy caminando por la calle de noche Yo no creo que ninguno más No sé si ese pensamiento marciano Si no da mi mente el planeta Mi ojo todo es su gente Porque me conviene demasiado No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir Demasiado me voy a convertir Eso Y todos que la mano arriba 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 Eso Y esto sigue Con Miguel Argesul Y su marimba orquesta Me convierte en marciano No sé ni cómo me llamo Yo me convierte en marciano O dígame cómo me llamo Me llamo Me llamo Mi mael Mi mael Yo me convierte en marciano No sé ni cómo me llamo Me llamo Mi mael Mi mael Lo eso ¿Cómo están? ¿Cómo están esta noche? Todo el mundo Con la mano arriba 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 la mano Todo el mundo Con la mano arriba Venga En Miguel Argesul Y su marimba orquesta Con ustedes La Portuguita No me quita mi tortuga Ya no puede caminar Si la tiba de una pata Ya no puede pachanguear No me quita mi tortuga Ya no puede caminar Si la tiba de una pata Ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita Mueve la cabecita 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 Fulcita mi tortuga Ya no puede caminar Si la tiba de una pata Ya no puede pachanguear Fulcita mi tortuga Ya no puede caminar Si la tiba de una pata Ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita Mueve la cabecita 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 ¡Vaya! Y ahora todo el mundo Seguir bailando Con este paso sabroso ¿Qué dice? Aguantate, levántate Aguantate, levántate Aguantate, levántate Moviéndote Como la tortuguita Saca la cabecita Mueve la cabecita Saca la cabecita, 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 mueve la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita En el camino tuve hambre, sed y miedo La noche fría, el sol quemando todo el día Y los paisanos siempre me dieron la mano Llegué a Reynosa y ni yo me la creía ¡Vaya! ¡Ay, ay, 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 paisano! Trabaja duro y regresa pronto Tu familia te espera Allá en Macalé me quedé por unos días En San Antonio, Bronx y también en Houston En Nueva York, Chicago y Las Carolinas También estuve en varios pueblos de Florida Pero en Virginia y Delaware pasé más tiempo Después me vine a California por el clima Gané dinero, me casé y compré mi casa Soy residente y ya me traje a mi familia Que vine al norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mis amigos Mi perro blanco me ladró y movió la cola Tal vez sintió que no me volvería a ver Eso, muchas gracias, muchas gracias por los aplausos ¿Ya se cansaron? ¿Que si ya se cansaron? ¡Venga la bulla fuerte esta noche! Muchas gracias, muchas gracias Vamos a seguir complaciendo música a ritmo de merengue Para complacer peticiones Amor, ya, ya vengo Me voy a un asado como tomo al guito y vuelvo No sabes que te quiero Que te adormí tranquila, te despierto cuando llego Se cansó de llamar, ya no respondió jamás Ya con la de a gozado, después de la guitarreada Y ya todo borracho, me pide lo que toco al corazón Y me brate el calentón Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la que te me invite no podés decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado, me pide con la canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo, de no podés decir que no ¿Qué culpa tengo yo, de no podés decir que no? Oh, qué culpa tengo yo, de no podés decir que no A ver, créeme Cuando quise volver me atraparon esa gente Saber, la la besé Y dije ya me voy, pero insistieron que me quedé Se casó de llamar Ya no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejaría en casa Y todos los pocos flores Cuando en el baile todo el mundo me esperaron Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invite no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pide una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no ¡Olé! El Miguel Ángel Sur Acabando Amor Yo no te cuento Que solo entraba el baile, no tenía un solo beso Sabes, no, no lo viento La gente me empujaba sin querer estaba dentro No se casó de llamar Ya no respondió jamás Una de tu ubicada me abrazaba y me besaba La foto publicada, tú sabés que la estudiaba Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Quiero que te invité no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo La música merengue al estilo de Miguel Ángel Sur esta noche Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Esto sigue para complacer ¡Suscríbete! 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 Esto si es abuelo, esto si es abuelo Por eso se lo pido, si se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Vamos a bailar, vamos a gozar, con esa rumba No pare de bailar, como veneno Báilalo, hay una cintura, por eso yo digo Báilalo, esto si está bueno Esto si es abuelo, esto si es abuelo Y todo gozando, esto si es abuelo A mi mundo como se va a gozar, esto si es abuelo Dame, 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 vamos Báilalo, esto si es abuelo Báilalo, esto si es abuelo Si yo se lo pido, ella no baila Vamos a bailar, vamos a gozar, con esa rumba Báílalo, 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 b Se lo pido, ella no baila, baila Vamos a bailar, vamos a gustar Con esta ruta, pare de bailar Como menea, baila en la cintura Por eso yo digo, esto sí está bueno Esto sí está bueno, no me dejo bailar Esto sí está bueno, esto sí está bueno A mi no me gusta como se va a gozar Esto sí está bueno Dame, 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 dame Mando Mando ¡Olé! Mando Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no mojamos, yo traigo la toalla Y de nuevo no mojamos Pero en mi cama, es que yo sí te voy a darte Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo pa' mojarte Porque esto sí está bueno, tú te lo mereces Al frente al mar, es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos los veces Tú estás mojada, tú estás ready por sofrarte Tranquila que yo sé que eso va a veces La otra vez en la playa te borrachas Y me dicen que te beses ¡Esto es el vlog, pa' que tú sepas! ¡Esto es el vlog, pa' que tú sepas! Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no mojamos, yo traigo la toalla Y de nuevo no mojamos Pero en mi cama, es que yo sí te voy a dar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo pa' buscarte Porque esto está bueno, tú te lo mereces Al frente al mar, es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos los veces Tú estás mojada, tú estás ready por sofrarte Tranquila que yo sé que eso va a veces La otra vez en la playa te borrachas Y me dicen que te beses ¡Mamá! ¡Vamos! Marca, posen el cielo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! Tanto mundo borracho Bailando en la playa Sientando el calor Sientando el calor Y lleva rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor Pégate con el swing de Miguel Ángel Sur ¡Oye esta baila! ¡Oye esta baila, eh! ¡Ok! ¡Vamos a ponerle feeling ahí, eh! ¡Tremendo swing! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos esta noche La fiesta sigue En el top número uno ¡El Marciano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!